. Yo, Diego Ana. Tú un freestyle ahí para calentar. Reiko. Oye, baby. Escuchate de esto. Viene que voy. Jalo. Jalo es él, te llamo. Si tú quieres que le voy. Compra par de tabacos que tengo mar y alcohol. Te puedes traer tu amiga que también la clavo hoy. Hacemos un trizón. Coge, mami, enciéndelo. Tres patas encima de mi mami viales tú. Los dos en una nota viajando a Saturno. Tu besita, yo he citado. Más que misión. Lo hacemos con protección. La llamo y me dice que no quiere calle. Quiere que la guarde. Que le dé hasta que se desmaye. Dejar la puerta sin seguro. Pa' que cuando llegue le meta duro. Le digo, Juanita Cassandra predice el futuro. Se puso en cuatro la mano en el bureau. Pa' que la castigue y le dé. Traje los escudos, bebé. Algo enrolao y un pote pa'l coser. Oye, juega, vivi, ramo el miércoles. Tirarle a tu amiga pa' darle los dos. Y nos venimos. Coge, mami, enciéndelo. Tres patas encima de mi mami viales tú. Los dos en una nota viajando a Saturno. Tu besita, yo he citado. Más que misión. Lo hacemos con protección. Oh, 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 oh. Arrodillate, endóblate. Bésame, agarrate. Trágate, amarrame. Revirteme, empatarrate. Lo que me gusta es tener sexo contigo. Que te pones bien psycho. Siempre andamos fugitivos. Solo vivimos el momento. Cada minuto cuenta, se acaba el tiempo. Lo entro, resto. Dóblate frente de mí. Que lo más rico es cuando estoy dentro de ti. Tres patas encima de mi mami viales tú. Los dos en una nota viajando a Saturno. Lo hacemos con protección. Coge, mami, enciéndelo. Tres patas encima de mi mami viales tú. Los dos en una nota viajando a Saturno. Tu besita, yo he citado. Más que misión. Lo hacemos con protección. Hoy vamos a ver. Estás en el día. Yo lo digo, vana. Digo, vana. Reiko. Directamente desde el cuarto. Donde se escriben muchas historias. Dark Side Boys. Ay. Oye. ¿De acuerdo a nosotros? Este. Pero ahí. Desde el cuarto, el pánico. Ya, ya. ¡Suscríbete!